En este vídeo vamos a comentar cómo se pueden encontrar soluciones para el problema de los valores de polinomios representados por vectores que se planteó en ejercicio la semana pasada. Voy a hacerlo en el editor. Bien, el primer paso para la solución es entender claramente el enunciado. En el enunciado lo que nos dicen es que se va a definir el tipo de los polinomios como una abreviatura de array con coeficientes, array con elementos de tipo entero y a. Enteros, ¿qué van a ser? Pues los enteros van a representar los exponentes del polinomio, de los términos del polinomio y a va a representar los coeficientes. Por ejemplo, si yo tengo el polinomio 6 más 2x menos 5x al cuadrado más 7x a la cuarta, pues se va a representar el 6. Lo vamos a representar por el par 0,6, tiene grado 0, coeficiente 6, el 2x. El par 1,2, grado 1, coeficiente 2. El menos 5x al cuadrado, pues tiene grado 2 y coeficiente menos 5. Mira que entre el x al cuadrado y el x a la cuarta, falta el de tercer grado. Bueno, pues entonces, como falta, el de tercer grado tiene coeficiente 0. Y el último que tenemos es el de cuarto grado, que tiene coeficiente 7. El de cuarto grado tiene coeficiente 7. El tipo de este polinomio, los coeficientes son números enteros, pero habíamos dejado que el tipo de los coeficientes pudiese ser cualquier tipo de número. En el segundo ejemplo, en lugar de números enteros, los coeficientes van a ser números decimales de doble precisión. Por ejemplo, aquí tengo el menos 5.2, bueno, pues aquí pongo el menos 5.2. Esto es por lo que se refiere a la representación de los polinomios, que son arrays de tipo entero y un número. Bueno, y la función que tenemos que definir es la función valor, que va a coger un polinomio, un número, y va a calcular el valor del polinomio en ese número. Por ejemplo, en el caso del polinomio 1, si cogemos como número 0, pues todos estos van a ser 0 y por tanto el valor va a ser 6. Si es 1, pues sería 6 más 2 menos 5 más 7, en definitiva 10. Vale, y así con los otros ejemplos. Tenemos que observar que para que esta función, los argumentos que tiene, el primero es un polinomio, es un polinomio con el tipo que hemos puesto, y los coeficientes son de tipo arbitrario, un número arbitrario, pero restringido a que sea un número. El número lo mismo puede ser un número entero, un número decimal, un número complejo. Un número racional, da igual. El valor, perdón, el valor para el que queremos calcular el polinomio, también tiene que ser un número del mismo tipo, y el resultado, pues será un número del mismo tipo. Bien, como en la representación estamos usando Arrive, estamos usando Vectores, pues entonces, para empezar la solución, pues importamos la librería de Vectores. Bien, aquí el copiado parte del enunciado, la definición del tipo y los dos ejemplos que nos dan, y también el principio de la definición. Como siempre, vamos a hacer distintas soluciones, y por eso empiezo a numerarlas. Esta va a ser la primera definición. Bien, como este es el primer vídeo en donde aparecen los Vectores, pues voy a recordar, en el primer vídeo de esta colección donde aparecen los Vectores, voy a recordar algunas de las funciones de Vectores. Bueno, esos avisos, esos son normales, porque el P y el B no los he usado porque están todavía indefinidos. Queremos que no aparezcan nunca en avisos. Ya está, arreglado. Bien, lo que decía, aquí tengo el ejemplo del primer polinomio. El ejemplo del polinomio 1, que está aquí. Para calcular el valor, lo que tengo que hacer es irlo sustituyendo en cada sitio. Pero, primero, ¿cómo puedo averiguar cuántos términos tiene el polinomio? Pues, tenemos una función, la función 1, que nos va a dar las cotas. Las cotas del ejemplo del polinomio 1. Pues, nos da 0,4, con que el número de elementos es el segundo. Después, el coger el valor de un elemento, por ejemplo, yo quiero decir, y el elemento, el coeficiente del término de segundo grado, del ejemplo 1, ¿cuánto es? Pues, cojo el polinomio, ejemplo, polinomio 1, la función para acceder a un lugar del vector es una admiración, a diferencia de las listas, que son 2, y a continuación, pues, le doy el índice, el índice 2. Y me da, efectivamente, menos 5. Bueno, pues, si ya tengo, ya sé cómo calcular cuántos tengo que sumar y sé qué es lo que tengo que hacer con cada uno, pues, la definición es directa. Es decir, vuelvo a poner el polinomio y el b, que es en donde quiero calcular el valor. Pues, entonces, esto va a ser directa porque esto es una suma, puedo poner esta línea, pero no escribí tanto, va a ser sumar, ¿y qué es lo que tengo que sumar? Lo que tengo que sumar es cada uno de los coeficientes multiplicados por el b elevado a el exponente correspondiente. Los coeficientes, ¿cómo se calcula el coeficiente y? Pues, sería p, admiración, y elevado, bueno, y esto lo tengo que multiplicar, eso sería el coeficiente, ahora lo tengo que multiplicar por b elevado a i. Eso para cada i de todos los índices, en nuestro ejemplo, desde 0 hasta 4. Entonces, con i variando en el conjunto de los índices, desde 0 hasta n. n es el grado del polinomio. Y como vimos antes, ¿cómo puedo calcular el n? Pues, el n se puede calcular usando la función que me da la cota. El primero no me importa, lo dejo. Y el segundo elemento de la cota de p, pues ese va a ser el grado del polinomio. Bien, como siempre, vamos a comprobar que la definición es correcta. Primero, se carga sin problema, y vamos a la batería de ejemplo que nos da. Vamos a ver, valor del ejemplo 1. ¿Es verdad que el valor del ejemplo 1 en 0 es 6? Q me da un error, porque, claro, es valor 1. En el 1 me tiene que dar 10. ¿Vale? En el 2 me tiene que dar 102. También es correcto. Si cambio del polinomio, el segundo ejemplo en el 0 me tiene que dar 6,5. Sin problema. En el 1, 10.3, que era lo que me tenía que dar. En el 3, me tiene que dar 532.7. Bueno, pues entonces no intento la última, porque esta es para, esto es para un polinomio muy grande, y en fin, nuestra primera definición. Lo puedo intentar, pero lo más seguro es que se quede pensando. En fin. Bueno, no lo voy a poner. Porque lo veremos al fin. De todas formas, tiene algún detalle que quizás si me merece la pena, por tenerlo en cuenta, por tener en cuenta el último de los ejemplos. A ver, algunos detalles que son de la librería de vectores. Bien, repite 1, eso es lo que va a ser que todos los coeficientes van a ser 1, una lista infinita de 1. El 2, lo que va a ser, es que va a calcular el valor en 2. Pero esto de lista raíz, ¿qué es lo que hace? Vamos a ver. Vamos a recordar esta función de la librería, bueno, tanto no, esto de 0 a 5, y le pongo una lista infinita. La más sencilla de 1, de 1 en adelante. ¿Esto qué me va a hacer? Pues esto me crea un vector, una función que transforma una lista, la lista de los números 3, en un vector. Esta es la dimensión, y lo que va es al 0 le pone el primero, al 1 el segundo elemento de la lista, al 1 el tercero, y así sucesivamente. Claro, aquí para hacer los ejemplos, en lugar de 5 elementos, pues tengo 500.000 elementos. Bueno, no lo voy a hacer con ese número tan grande, pero, por ahí, teniendo una idea de cómo va, va y activa las estadísticas, y para hacerme una idea de cómo de buena o mala es la definición, pero en lugar de 10 elevado a 5, vamos a ponerle 10 elevado al cuadrado. Son 100, 500 elementos. Por supuesto, valor 1. Esa la calcula. Ha sido 0,03. Pero si lo multiplico por 10, es decir, que en lugar de 10 al cubo lo pongo, 10 al cuadrado, pongo 10 al cubo, multiplicado por 10 la longitud del vector, a ver qué le pasa al 0,03. Ha aumentado el doble, es decir, que en el 4, pues irá, en fin, si se mantiene, que es lo que se hace es que cuando multiplico por 10 se duplica, bueno, pues entonces iría a 0,1. Vamos a ver, con 4, pues no, se ha ido a 1,98. Ya dije, con 5 no lo voy a intentar. Casi siempre los ejemplos intento que no pasen de los 2 segundos y con 5 seguro que pasa. Así que hemos dicho que está por encima de los 2 segundos. Ya veremos si encontramos alguna más eficiente. Bueno, ya tenemos nuestra primera definición y ahora vamos a hacer la segunda. La segunda definición, y para que no me pase como en el vídeo anterior, lo que voy a hacer es cambiar el primero por el segundo. Lo que voy a hacer es cambiar ligeramente. Vamos, este es un cambio elemental porque, un cambio elemental, pero para que en lugar de estar en dos filas, esté en una. Mirad, aquí he tenido que calcular las cotas y quedarme con el segundo. De todas formas, la librería de vectores, las clases de los vectores, está contenidas en la del objeto que se pueden plegar. ¿Eso qué significa? Pues que también tengo definida la función longitud. Entonces, si yo calculo la longitud del ejemplo, del primer ejemplo del polinomio, me sale 5. Por tanto, aquí no tengo que calcular los dos, sino que, ¿hasta dónde tiene que llegar? Hasta la longitud de P, menos 1. El menos 1 es porque empieza a contar en 0 y la longitud, pues, serían los cinco elementos. Bueno, pues ya tenemos la segunda definición y esto ha sido fundamentalmente un cambio pequeño, un cambio menor, en que solo en lugar de usar las cotas, usa la función longitud. De todas formas, para ir haciendo las comparaciones de que todas las definiciones son, todas las definiciones que vayamos a hacer son equivalentes, pues, voy a hacerlo con el widget. Es decir, que voy a considerar la equivalencia de las definiciones de la función valor coge, en fin, voy a usar, por eso también hice el problema, el argumento, una lista de enteros los voy a coger de precisión arbitraria, pues, puede que el valor sea un entero grande, el punto en donde voy a calcular el valor y el resultado de la comparación. Entonces, yo cojo una lista xs y el b. Lo primero que tengo que hacer es que la lista, a partir de la lista tengo que construir el polinomio. El polinomio uso la función listarray que vimos antes, que va a ser un polinomio desde cero hasta la longitud de la lista xs-1 xs. Bueno, en todo esto he puesto esto mal y por eso me lo está invirtiendo. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero comparar? Pues, lo que quiero comparar es que el valor con la primera definición del polinomio p en el punto b es lo mismo que el valor del polinomio con la segunda definición. Y que eso, pues, me lo haga con 100 ejemplos aleatorios. Es decir, que compruebe que las dos definiciones efectivamente son equivalentes. Bueno, como ya no tengo lo de no me interesan las estadísticas, la desactivo y lo que tengo que hacer es comprobar con QuickCheck que la propiedad vale, y ahora esto va a fallar. En fin, esto va a fallar. ¿Sabéis por qué va a fallar esta comprobación? Pensadlo un segundo. Pero voy a hacer lo que falle y además para aprovechar el fallo, lo que muchas veces se llama el uso creativo de los fallos. Propiedad de valor. ¿Qué me dice? Pues me está dando un mensaje de error y el mensaje de error que pues que la función QuickCheck no está definida. No está definida. Bueno, claro, no está definida porque no hemos importado la librería. Entonces, para que esto funcione nos vamos otra vez al principio del fichero. Importo no solo la librería de vectores sino que también tengo que importar la librería de QuickCheck. Vuelvo a cargarlo control C control L y ahora me da no un mensaje de error lo que me da es un aviso que me dice que la librería QuickCheck la he importado pero que no la estoy usando. Es decir, dentro del código no hay ninguna función específica de la librería. Entonces, como no queremos que nos salten los avisos porque algunos pueden ser importantes y otros no pero es una buena idea que nunca nos estén dando ningún tipo de aviso entonces voy a deshabilitar la opción esta de aquí el importado no usado ya la deshabilito vuelvo a cargarlo bueno y ya la he cargado sin darnos ningún aviso ahora vamos a ver si es verdad que las dos definiciones eran equivalentes bueno pues ha generado 100 casos de prueba y ha comprobado que en los 100 casos se verifica la igualdad aceptamos que las dos definiciones son equivalentes bien bueno también otra cosa que hacemos siempre y lo vamos a ir haciendo a lo largo de este ejercicio también es comprobar las eficiencias relativas de las distintas de los distintos de las distintas definiciones en fin bien aquí tenemos dos definiciones bien pues vamos a crear otro apartado para comentar qué pasa con la eficiencia y para ver qué pasa con la eficiencia vuelvo a activar las estadísticas y voy a coger un ejemplo grande no tan grande como este en fin casi tan grande como este de aquí pero para que los tiempos no sean excesivamente ese sí voy a decir que no se pasen muy ese sí voy a decir que no se pasen mucho de los dos segundos voy a bajar la longitud de la lista en lugar de 5 por 10 a la quinta pues voy a ponerlo por 5 por 10 a la cuarta vamos a ver 500.000 una lista de 500.000 qué es lo que pasa con la primera definición bueno 1.92 no se ha pasado de los dos segundos qué pasa con la segunda definición será mejor o igual mirad las dos definiciones son prácticamente lo mismo lo único que en una he usado la función cotas y en otro he usado la función longitud eso va a afectar a la eficiencia en principio no debía vamos a comprobar que los tiempos de 26 prácticamente lo mismo bueno 1.94 y como tantas veces he dicho si repetís el experimento bueno pues los tiempos no tienen por qué tardar ¿lo veis? 1.90 1.94 en fin prácticamente el mismo tiempo lo dejo aquí pero le voy a dejar el mejor tiempo en fin bueno ya tenemos ya tenemos dos definiciones las dos respondían al mismo plan a la misma idea que era coger sumar cada elemento multiplicado por el coeficiente elevado y solo cambiando la forma de de cálcular el conjunto de elementos que hay que sumar bien hay otra forma que podríamos hacerlo usando ya digo que es mucho repasar funciones de la librería de vectores hay otra función en la librería que nos puede venir útil nos puede resultar útil aquí tengo el primer ejemplo de polinomio recordad lo tengo aquí vaya lo que he querido era quitarlo y lo he dejado un set más ese lo quito aquí tengo el primer ejemplo en realidad hay una función que es la función asoc otra función de la librería de data.array que dado un polinomio lo que va a ser es darme la lista de los pares es decir ha transformado un polinomio en una lista de pares viene a ser en cierto sentido la función inversa de listarray la primera línea pasa a listas a vectores esto pasa a vectores a listas de pares bueno y una vez que tengo listas pues podría ser la misma definición pero usando perdón podría ser la misma definición no es que lo tengo en lista sino que lo que tengo son los pares que tengo que sumar luego voy a hacer la tercera solución y como siempre para no confundirme voy a cambiar los dos por el tres vale y ahora ¿qué es lo que tengo que sumar? lo que tengo que sumar es los pares pero estos pares que tengo aquí que tienen un índice y un coeficiente pues entonces lo que tengo que hacer es multiplicar esto de aquí era el coeficiente por b elevado a i ¿dónde? ¿quién es el coeficiente y quién es el i? bueno pues esto es i y coeficiente donde esto está en la lista que hemos puesto en la lista de asociación asoc p vale con eso ya tengo los coeficientes y ya está bueno lo primero que vamos a hacer esta definición es correcta bien como vamos a hacer muchas y no ponen una detrás de otra vamos a hacerlo calculando que todas tienen que dar el mismo valor este es el primero y las otras las voy a poner una función f de p b donde f que es la función pues va a ir cambiando variando entre la segunda definición la tercera definición y así sucesivamente mira que aquí me está advirtiendo que he puesto un igual y necesito el dos iguales ya ha desaparecido el aviso y esta es la función que quiero bien se seguirá verificando la propiedad vamos a cargar vengo aquí la compruebo en fin las tres definiciones siguen siendo equivalentes y ¿cómo afectará a la eficiencia? vengo aquí y ¿aumentará o bajará? bueno ahora es el momento de comprobarlo en lugar de la segunda vamos a hacer el ejemplo con la tercera estaba en 1.90 sí pero tengo que activar las estadísticas ya las voy a dejar activo aunque alguna vez las repito bueno y veis que el tiempo pues vuelve a ser lo mismo lo mismo me daba la el y a los elementos que tiene la lista de los elementos es decir que tenemos tres definiciones pero las tres definiciones pues son igual de equivalente las tres estamos en el orden de un de los dos segundos tendremos que bajarlo porque si no el 10 a la quinta nos vamos a conseguir que era el cuarto de los ejemplos del enunciado del problema bien pues vamos a cambiar la definición y vamos a hacer una cuestión que a veces mejora a veces no que aunque el enunciado no lo han dado el vectores es un vector pues el vector lo podemos pasar a lista y una vez que lo tengo en lista pues la función valor definirlo definir la función valor pero el valor para el polinomio representado como una lista de coeficientes vamos a ver qué función es la que me puede seripar tengo el ejemplo del polinomio que es un vector lo tengo aquí hay también en la librería de vectores una función la función L que aplicada a un vector primer polinomio pues lo que me da el 6 2 menos 5 0 7 que son pues los coeficientes es decir que eso lo que hace es calcularme la lista de los coeficientes se olvida ya de los índices y no hace falta porque en realidad el índice es la posición del elemento en la lista bueno pues con esa idea pasarlo de vector a lista y después definir la función valor para la lista pues vamos a hacer nuestra cuarta definición esta va a ser la cuarta definición bueno y la idea es pasarlo primero a elementos así que lo que voy a hacer es pasarlo a elementos y después calcular el valor de la lista de esos elementos en el punto en el punto B así que lo paso primero a la lista de elementos ya lo tengo en lista pero aquí me está advirtiendo de que tengo que definir la función valor lista bien pues vamos a definirlo la función valor lista bueno como lo voy a definir varias veces el valor lista lo voy a definir varias veces le voy a poner 4 porque estamos en la cuarta definición nos tiene más misterio ¿qué va a coger? va a coger mirá que aquí hasta me ha sugerido el tipo cuando aquí me dice no está definida pero el tipo va a coger una lista de A aquí me está diciendo va a coger una lista de A un elemento de tipo A y me va a dar vale casi cierto pero A tiene que ser un número es decir que el valor lista el tipo tiene que estar restringido coge vamos restringe que A sea un tipo de los números el que quiera y entonces ahora sí el primer argumento va a ser una lista de elementos de A el segundo un elemento A de tipo A y el resultado un elemento del tipo A bueno y la definición el valor lista va a coger la lista XS y el punto y tenemos que definir cómo va a hacerlo bueno ya como teníamos varias voy a empezar una esta casi esta me sirve vamos a ver voy a modificar ligeramente esta definición vale tengo que cambiar cosas es la suma ahora no es el polinomio sino que es XS y el otro cambio mira que aquí me lo está advirtiendo que aquí hay un problema porque ahora el accede a los elementos se accede a los elementos de una lista por tanto se necesitan los dos símbolos de admiración no basta con uno bueno pues ya tenemos la cuarta definición y vamos a seguir comprobando que es equivalente ahora ya es cada vez más fácil lo que vamos a añadirle el cuarto y vamos a comprobar que las cuatro definiciones siguen siendo equivalentes bueno lo son y ahora la segunda parte es qué pasa con la eficiencia habrá mejorado o empeorado vamos a ver copio el ejemplo pero ahora lo quiero hacer con la cuarta qué creéis mejor o peor a ver el acceder a un elemento dado el índice a un elemento de un vector que ocupa un índice eso es en el tiempo constante en cambio acceder a un elemento de una lista dado el índice es tiempo lineal y eso lo tiene que hacer para cada elemento con lo que esta función va a ser cuadrática es decir que a priori si la idea no falla si la teoría no falla esta función va a tener que tardar más que la correspondiente de vector bueno ya vemos que está tardando bueno espero que no sea un tiempo excesivo pero ya está claro que de las definiciones que tenemos es la peor vamos a dejarlo que lo calcule y mucho peor es decir que el tiempo se ha disparado de un segundo a 16 segundos claro calcular es que un consejo es en la medida de lo posible si una función tiene la doble admiración de acceder a elementos por índice en una lista mejor busca otras porque esa es una mala estrategia bueno y eso de busca otra pues en fin no voy a repetir el ejemplo pero ya tenemos que es nuestra peor solución pero muchas veces podemos intentar mejorarla es decir seguimos haciendo la idea de pasar de vectores a listas pero vamos a ver si podemos mejorar la función porque aquí donde está el cuello de botella donde está la ineficiencia la ineficiencia está aquí en acceder muchas veces a un elemento luego voy a cambiar la definición del valor de la lista pero en lugar de hacerlo accediendo a los elementos lo puedo hacer utilizando recursión pues esa va a ser nuestra quinta definición voy a cambiar en lugar de la cuarta la quinta y esta es la definición que vamos a cambiar bueno de la cuarta un detalle esta función vamos a dejarlo como estaba esta función se podría simplificar la definición de valor esta de aquí lo podría simplificar mira que cuando cargo no me da si le pregunto me está diciendo que lo voy a hacer aquí dice la función valor el último argumento el B que está al final lo puede quitar porque eso por esta reducción se puede simplificar pues verdad le hago caso lo quito le vuelvo a preguntar y le vuelvo a preguntar y ahora me dice que en la quinta también puedo hacer lo mismo así que lo puedo quitar pero fijarse que lo que estoy haciendo aquí es una composición luego esto es lo mismo que haber hecho lo pongo con composición sería lo mismo que esto y lo puedo me está diciendo esto sobra de todas formas si le vuelvo a preguntar me dice que el P aquí me está diciendo el P se lo puedes quitar y dejar simplemente valor lista bueno pues se lo quito y mira que esta definición esencialmente lo mismo eso no va a afectar a afectar la eficiencia es lo mismo que el anterior es calcular los elementos y después valor lista bueno pues aquí hago lo mismo calculo los elementos valor lista y es una definición que no necesita argumentos lo que dicen es libre de puntos son los argumentos sin argumentos sobra la P bueno y lo que decía que vamos a cambiar la definición de valor y lo vamos a hacer por recursión sobre la lista xs es una lista bueno pues lo vamos a definir por recursión sobre la lista esto lo quito y el primer caso es que la lista se vacía si la lista es vacía bueno que valor va a tener cero el elemento dentro y si la lista no vacía pues tendrá un primer elemento le voy a llamar y y un resto y ese vamos le llamo y para no o x me da igual xxs me da igual pero tiene que ser los dos puntos eso no le da igual y el punto lo estoy escribiendo al revés la lista y después el valor aquí era cualquiera y aquí es b bueno como lo puedo calcular x es el primer término bueno pues es el último que hay que sumar y el resto el resto ya lo he podido calcular si calculo pero lo tengo que multiplicar por b x más b por valor lista 5 x s b en fin lo que estoy haciendo al fin de cuentas es que cuando tengo que calcular un polinomio en fin mirad voy a escribirlo aquí aunque este era nuestro ejemplo de polinomio y tengo que calcular el valor de este polinomio bien ¿qué es lo que estoy diciendo? lo dejo aquí como comentario si yo tengo que calcular el valor de este polinomio en fin esto es en pseudocódigo el valor de este polinomio en el punto yo que sé 7 esto es lo mismo que ¿quién va a ser el primer término del resultado? 6 más voy a poner aquí el desarrollo más el valor de este polinomio ya sin el 6 en el 7 lo pongo así y este valor es lo mismo aquí puedo sacar factor común x esto es lo mismo bueno el x sigue siendo 7 esto es lo mismo que saco factor común 7 por el valor de este polinomio 2 menos x más 7 al cubo por fin pues lo que yo haya sido desplazarlo y esta idea de la definición es lo que he puesto aquí control g es lo que he puesto aquí el primero el valor del polinomio el primer coeficiente el x más b por el resto el valor del polinomio en el resto como siempre ya tenemos otra definición primero comprobar que mantenemos las equivalencias valor 5 y tenemos que comprobar que se mantiene la propiedad vamos a ver que se mantiene y además los tiempos siguen siendo pequeños 0,05 bueno y la eficiencia en la cuarta definición nos habíamos disparado en el tiempo habíamos pasado de 2 segundos a 16 ¿qué pasará en la quinta? ¿habremos conseguido bajar el tiempo o por haberlo pasado a lista no hay manera de bajar? bueno no solo que lo hemos bajado sino que es de momento nuestra mejor definición 0,42 bueno pues ya estamos empezando a mejorar ahora ahora sí así que después del fallo de la 4 pues mejoramos en la quinta ¿qué podemos hacer? podemos intentar seguir mejorando vamos a volver a analizar la definición 4 y el núcleo de la definición es el valor de la lista bien ¿cómo lo estamos calculando? pues lo hemos calculado por recursión pero lo podríamos en fin aquí hay algo que que es bastante redundante es decir que la función valor tiene la función valor tiene los dos argumentos tiene la lista y el B y en cada llamada tengo que usar los dos argumentos la lista y el B pero el B no va a cambiar a lo largo de el B no va a cambiar porque el B es el valor y no va a cambiar a lo largo del cálculo siempre B se va a mantener pues entonces lo que voy a hacer es que como eso va a ser fijo pues voy a cambiar ligeramente la definición para no tener que hacer la llamada ASB esta va a ser nuestra sexta definición cambio el 5 por el 6 este 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 no este no este no este sí este sí este sí este sí bueno esto lo quito pues ya eso era bien ¿y cómo lo vamos a hacer a dejar fijo el B? pues yo tengo que calcular te lo quito un valor de la lista que tiene como argumento XS y B entonces voy a llamar una función auxiliar pero el B lo dejo fijo ahí la función auxiliar solo va a cambiar con la lista XS bueno y ahora me dice que hace falta definir el auxiliar vamos a definir la función auxiliar por recursión auxiliar ahora sabe yo lo digo el auxiliar lo tiene un argumento si la lista es vacía cero igual que antes y si la lista no es vacía pues si la lista no es vacía contra para no tener conflicto ahora sí con este XS pues le voy a llamar a los elementos al primer elemento de la lista y y al resto y S bueno y la definición será como antes esto es y más B por la función auxiliar aplicada al resto de la lista y S bueno es que definitivamente vamos esencialmente lo mismo salvo que la función auxiliar solo depende de un argumento en lugar de los dos bueno y esta es nuestra sexta definición vamos a comprobar que se sigue manteniendo la equivalencia vale siguen siendo equivalentes y vamos a ver si la eficiencia si no la hemos liado es decir estaba en 0.42 vamos a ver si se mantiene en el mismo orden de magnitud esta es la definición 6 0.43 si lo repito 0.48 0.49 en fin casi lo mismo cojo la mejor que es 0.43 y es prácticamente igual es decir que desde el punto de la eficiencia ni hemos mejorado ni hemos empeorado se mantiene casi igual pero hay un detalle que esta definición la definición auxiliar es una definición que se puede hacer complegado es más si yo le pregunto bueno este no me da indicación pero si esta función yo la hubiese dejado fuera hacerla independiente y le pregunto tampoco me da una ayuda bueno la dejo así pero es una función que es la típica de plegado vamos a hacer una variación una nueva solución pero la auxiliar en lugar de definirla por recursión lo vamos a definir por plegado esta va a ser la séptima entonces cambio el 6 por el 7 aquí sí aquí también 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 vale y lo que decía es que esta definición la quiero cambiar en lugar de hacerla vamos aquí para verla bien esta es la que tenía aquí y la quiero definir por plegado bueno pues aquí vamos a hacer el plegado esto va a ser el plegado de una función y la función me tengo que fijar para hacer el plegado como siempre es una función que va a coger un argumento lo cojo aquí y y ese bueno en lugar de y ese pues es el resultado lo que voy a usar para plegar lo que voy a usar es esto los argumentos son i y r y que me va a dar pues lo copio de aquí lo que me tiene que dar es b esto de aquí i más b por r me tiene que dar i más b por r y eso cuál es el elemento inicial el cero este cero de aquí es el cero de aquí el cero que pongo en este lugar y esto se lo tengo que aplicar xsb esto se lo tengo que aplicar a la lista xs bueno ya tenemos la séptima definición vamos a hacer las dos comprobaciones primero vamos a comprobar que es equivalente valor 7 aquí está la comprobación me vengo la compruebo y sigue siendo equivalente y vamos a ver qué pasa con la eficiencia la teníamos en 0.43 a ver qué pasa valor 7 0.38 ha mejorado 0.47 pero el mejor de los valores voy a alterarme con el mejor pues la tenemos ya en 0.38 bien y además esta definición si comparamos las dos definiciones la séptima es mucho más corta es decir incluso mira que la definición es más corta bueno hay otra idea que podríamos explorar también eso nos viene bien para repasar las funciones de plegado que la idea es usar un acumulador porque yo tengo que calcular los valores bueno pues en lugar de hacerlo como lo estoy haciendo aquí con con la función auxiliar pues voy a hacer una función auxiliar pero que lleve un acumulador es una variable extra en donde vamos a ir teniendo los resultados parciales por eso en lugar en la voy a volver a partir la octava la dejo aquí voy a partir otra vez de la sexta pero ahora lo que voy a hacer en lugar de ir a plegado lo que voy a hacer esta va a ser la octava meter un acumulador aquí cambio la sexta pasa a ser la octava bueno y eso de que meto un acumulador ¿qué es? pues la idea es ir calculando pero claro ahora tengo la lista en sentido contrario porque yo necesitaría tenerlo no de menor grado a mayor grado sino al contrario que el primer término sea el de mayor grado para poderlo ir calculando entonces voy a hacer una función auxiliar que va a coger como primer argumento el acumulador el principio cero esto es como el cero este de aquí y después en lugar de la lista lo que necesito es la lista pero invertida eso lo que va a hacer es poner el de mayor grado el primero bueno y vamos a definir la función auxiliar la función auxiliar lleva aquí es el acumulador le voy a llamar r que es donde voy a ir escribiendo el resultado si la lista es vacía bueno pues entonces el que tenga en el resultado y si la lista no es vacía entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? pues será y lo tengo que aplicar la misma función la función auxiliar pero ahora el resultado ¿qué será? pues será el primer término el i más multiplicar r por b y eso se lo tengo que aplicar también al resto de la lista es decir que lo que voy haciendo es cada el mayor lo multiplico por b después el resultado lo vuelvo a multiplicar por b con lo que el mayor ya estará multiplicado por un exponente mayor y así lo voy calculando bueno primera bueno primer comentario bueno primer lo primero que hacemos comprobar que se mantiene la equivalencia valor con la octava definición bueno vamos a cargarlo y compruebo que se sigue manteniendo vale las ocho definiciones son equivalentes y lo segundo ¿qué le pasa a la eficiencia? bueno 0.48 es decir que seguimos estando en el mismo orden es decir que ese acumulador de momento no nos ha mejorado mucho si lo repito tres veces bueno llegó a estar un poquito menos 0.42 pero sigue estando mira que las cuatro últimas definiciones todas están en el mismo entorno bien además como el número chico lo voy a dejar que podía subir al exponente pero lo voy a dejar por no tardar más tiempo vuelvo a la definición como muchas veces se pone en los libros el lector atento se habrá dado cuenta de que debajo de la función aoms ha salido una rayita verde en el vídeo se verá poco pero aquí hay una rayita verde si me pongo encima esas rayitas verdes me está dando una sugerencia dice la función auxiliar está definida por recursión aquí me dice he encontrado que la definición está definida por recursión ¿por qué no la define mejor por plegado usando el plegado por la izquierda? bueno le voy a hacer caso cojo control c l aquí está el comentario me dice ¿por qué no usa esto? bueno pues le voy a hacer caso perdón le voy a hacer caso pero tengo que complicar primero el patrón vamos a cambiar la definición por dejarla por mantenerla aunque ya sé que la novena es la sugerencia voy a cambiar el 8 por el 9 y ahora aquí le voy a hacer caso a la sugerencia que la sugerencia me decía que la definición de auxiliar que debía de usar es esta vengo aquí y uso lo que me acaba de sugerir me dice esta es la sugerencia de todas formas me sigue dando sugerencias que el lector atento se dará cuenta que aquí está y me está diciendo el is que es el segundo argumento es redundante porque por la eta reducción se puede quitar los dos argumentos y entonces quitar mirad que lo que me está diciendo en definitiva es que el argumento r is están aquí al final luego lo puedo quitar esa función es lo mismo bueno pues le hago caso esto y esto lo quito ya no hay ninguna sugerencia bien bueno vamos a seguir con nuestro método vamos a extenderlo a la lista y vamos a comprobar que esta definición es equivalente a las anteriores es equivalente y vamos a ver que le pasa a la eficiencia bueno aquí estaba en 0.42 vamos a calcular 0.42 0.50 0.48 total que se queda igual la definición no usa recursión usa plegado aquí pero la eficiencia es del mismo bueno bien volvemos otra vez a la definición y vamos a observar un detalle aquí ¿qué es lo que estamos usando? el plegado por la izquierda pero hay una versión de plegado por la izquierda que es impaciente en lugar de el perezoso pues voy a cambiar la novena definición por la décima en el que voy a cambiar el plegado el plegado perezoso por el impaciente esta es la décima si, 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 si mira que el cambio es pequeño aquí le voy a poner pero mira que me está no tengo que cargar nada el lector atento se dará cuenta de que ya me está dando un aviso que me dice que no que esa función no está no la importa en el plegado que no está que no está definida claro para definirla tengo que importar la librería de dicha importa la librería data.leach no la tengo que importar entero y de esa librería tengo que importar la función forl' vamos ahí a la décima definición bueno y vamos a observar ya no hay ninguna sugerencia ya la tenemos y lo primero que vamos a hacer es que la décima definición también es equivalente vamos a comprobarlo efectivamente es equivalente y la eficiencia es lo mismo me va a dar el mismo tiempo la perezosa que era la novena que la impaciente que es la décima pues ya vemos que no es decir que el tiempo lo ha reducido casi a la quinta parte así que ya lo tenemos en cero en fin en fin mira que estos los tiempos ya cuando son tan chicos pues casi viene ampliar el ejemplo y poner algunos mayores es decir como la novena y la décima ya son pequeñas en lugar de diez a la cuarta vamos a hacerle con diez a la quinta vamos a ver qué pasa en fin a la cuarta era cero cuarenta y ocho a la quinta con la novena definición bueno quizás he sido demasiado pretencioso no lo voy a dejar tanto tiempo en lugar de a la quinta lo dejo a la cuarta pero a la cuarta la novena definición en lugar de cinco le voy a poner en lugar de quinientos mil vamos a poner setecientos mil vamos a ponerle unos poquitos más bueno ochocientos mil es decir me acerco a los dos segundos bueno ya lo tengo en uno esa es la novena y ahora vamos a ver la décima veis que la diferencia es apreciable diez veces más rápida y la diferencia entre una definición y la otra desde el punto de vista de la escritura solo ve un acento es decir el acento que nos pasa de la evaluación perezosa a la evaluación impaciente bueno ya llevamos bastantes definiciones llevamos once definiciones bien este camino lo vamos a dejar de explorar y vamos a pensar otro otra forma de hacerlo es decir yo tengo otra forma de pensar en la definición del valor de la lista es que si por un lado tengo los coeficientes y por otro tengo los elementos lo único que tengo que hacer es multiplicar el primero por uno el segundo por b el tercero por b al cuadrado y así sucesivamente bueno y esa idea del i multiplicando pues lo que voy a hacer es lo escribo a la vez que lo comento cambio la décima por la undécima bueno y lo que decía es que voy a cambiar la idea completa de la definición ahora ya no necesito valor de lista sino lo que voy a hacer es lo escribo aquí lo que voy a hacer primero es calcular los elementos pongo aquí el polinomio y el punto en donde lo voy a calcular primero lo que voy a hacer es calcular los elementos de b esto me da la lista de los elementos vale después esos elementos los voy a emparejar con la lista de las sucesivas potencias de b pero eso es de las sucesivas potencias de b en fin lo pongo aquí voy a coger 10 eso lo puedo hacer con la función iterar si yo digo iterar 10 veces multiplica por 2 y empieza en el 1 pues esto me va a dar las 10 primeras potencias de 2 empieza en 1 2 4 8 bueno pues aquí que es lo que tendría que hacer pues aquí lo que tendría que hacer es iterar multiplicar por b empezando en 1 entonces por un lado tengo los elementos de p y por otro tengo la iteración tengo esto así tengo que agruparlo y cada vez que agrupe formar el par multiplicarlo ¿cómo lo hago eso? con la función en pareja y cada pareja lo que tiene que hacer es multiplicarlo ya tendría todas las parejas multiplicadas bueno y al final ¿qué es lo que tengo que hacer? pues todos esos productos sumarlos bien esa sería la idea es decir cojo las potencias tengo los coeficientes las sucesivas potencias los emparejo multiplicando primer coeficiente primera potencia segundo coeficiente y una vez que tengo todos esos productos pues los sumo bueno pues vamos a ver cómo vamos a ver que esa definición es equivalente valor 11 vaya aquí y vamos a ver cómo está la eficiencia ya vemos que es equivalente pero bueno como hemos cambiado esto se puede otra vez disparar pero voy a seguir con el ejemplo grande si tarda mucho pues lo aborto y ya bueno no se ha ido tanto pero se ha empeorado es decir hemos pasado de 0.16 a 0.85 bien y vamos otra vez a analizar la grava ¿dónde está aquí la como la ve anterior mejoramos cuando habíamos usado el plegado por la izquierda haciéndolo utilizando el impaciente en lugar de en lugar de el perezoso aquí tengo la suma la suma es perezosa entonces ¿qué es lo que puedo hacer? pues en lugar de la suma perezosa usar una función cambio el 11 por el 12 una que sea impaciente ¿y quién es impaciente? hombre pues lo puedo usar como antes con el plegado el plegado de la suma que va a empezar en 0 cuando la luz cuando la suma cuando la lista va a 100 me tiene que dar 0 y eso es lo que tiene que hacer mira que esto es lo mismo que la suma para que quede claro voy a poner aquí si yo lo que digo es suma la lista 2, 3, 5 esto me da 10 y si lo que le digo en lugar de la suma le digo plegado suma empezando en 0 pues también me da 10 por lo que eso es lo mismo que la suma por tanto la definición 12 ya la tenemos vamos a comprobar que es equivalente es equivalente y por último vamos a ver qué pasa la deficiencia aquí teníamos la 11 pues vamos a ver qué pasa con la 11 cuidado esta era con la 11 y vamos a ver si ese 0,85 se mantiene o al cambiar de la suma a una suma impaciente con el plegado por la izquierda se ha mejorado o se ha mantenido pues ya vemos que también se ha mejorado ha bajado a 0,17 que es más o menos el tiempo que teníamos en la décima definición bueno ya tenemos aquí nuestras 10 definiciones hemos visto que cómo el uso de acumuladores nos llevó al plegado a la izquierda al plegado a la izquierda al plegado impaciente y ese noció la eficiencia que también lo podríamos haber hecho con la suma usando la iteración que nos generaba una suma infinita pues aquí tenemos la comparación de todas las funciones y con eso pues ya hemos terminado las soluciones de este ejercicio hemos terminado o hemos dado por terminado pero aquí en el blog en ejercicio en el apartado de los comentarios puedes escribir tu solución y compartirla en el blog y eso es todo por ahora un saludo